Quiero saludar en este día a nuestro amigo el doctor Vicente Preciado Zacarías, quien el día de hoy nos complace en presentar a Puntes de Arreola en Zapotlán. La cultura y las artes zapotlenses guardan en su aspecto y en nuestros recuerdos una belleza sin igual. Esta segunda edición es un esfuerzo que hace este gobierno municipal en homenaje a dos grandes, al maestro Juan José Arreola y al doctor Vicente Preciado. Desde el inicio de esta administración municipal ha sido muy importante ser sensibles a las necesidades culturales y por ello se ha decidido apoyar con gran determinación al desarrollo de proyectos que abonen a la cultura y las artes. Mi felicitación es para el doctor Vicente Preciado Zacarías, hijo ilustre de nuestro pueblo, hombre de trabajo y de fe, de valores arraigados, de convicciones, una persona intachable que siempre ha creído en los jóvenes, en la bondad de nuestro hermoso lenguaje. A mí me impactó mucho el texto de Juan José Arreola cuando dice, la vida es una muerte evitada, camina uno para no caerse, la faena de existir, tarea evitada, uno está cansado del miedo de vivir. Que la lectura sea un acto de libertad, enseña Viola. El fariseísmo es una de las formas más refinadas del orgullo. Me gustaría hacer una consulta que nos llevara por el mundo entre diccionarios y enciclopedias. Y digo, el estilo del libro es un diálogo y crítico reflexivo, pero sobre todo, no lo quise poner como el tercero, que engloba al primer y al segundo. Vicente, yo así lo vi, es elificante, porque nace del amor, el amor es el que edifica. Y tú mismo dices, y como existe Dios, existió aquella mañana cuando al ir caminando bajo las cacarandas en flor de su calle, de pronto digo, y nuestras conversaciones en Zapotlán, ¿cuándo las publica usted? Andele, alínese, yo lo recomiendo. La obra de Arriola es en síntesis memoria fonética, lectura lectiva, relectura selectiva y consulta continua y continuada de diccionarios y enciclopedias en donde una referencia lo lleva a otras y a otras más, como los saltos del caballo en el ajedrezio. Vicente, he tenido en mis manos Apuntes de Arriola en Zapotlán 2004, en su primer edición. Me tocó verte trabajar en ella. En una ocasión, aquí muy cerca de esta casa de estudios, más exactamente, en la Casa de la Cultura, donde estacionaste, era casi de noche. Venías de Guadalajara, me comentaste del hallazgo de una de las fuentes que te fue difícil encontrar. Te vi emocionado, lleno de luz, como el lumen que tú eres. Me inspiraste el asombro y el ambiente. Y te digo el lumen, vámonos al diccionario de autoridades de 1732. Por dos cosas eres lumen. Por tu participación divina, participación divina y el arte de tu trabajo. Hoy nos regalas otra edición, aquisolada, diamantina, por ejemplo, los apartados, como libros mencionados, 29 folios, personajes mencionados, 39, índice onomástico, 20 folios. Un caudaloso río. Termino con esto. Vicente, maestro entrañable, por eso no tanto apuntes, sino entraña, a un valor de la palabra. Me da mucho gusto que nos acompañe también una musa, dirigíme. Ya nos encontraremos. Y termino con mi maestro Don Miguel de Navarro. Seamos eternos, porque Dios les llega sus entrañas en el mundo. Regidores, no todos, pero sí, algunos de ellos que conforman nuestro gobierno municipal de Zapotan y Grande, muchas gracias por su presencia. Y todos y cada uno de ustedes que son importantes para nosotros. Gracias por estar aquí, al cuerpo académico de esta institución educativa, a los alumnos. En el presidio, en la presencia espiritual, el maestro Juan José González, aquí también pido que le brindemos un aplauso. Quisiera que pasara a nuestra presidenta municipal, aquí en frente, así como al doctor Vicente Preciado Zacarías, por favor. Por esta aportación que hace el doctor Vicente Preciado Zacarías a la cultura de este pueblo de San Buenano. Gracias.